Bienvenido a la clase de hoy Hoy tenemos la integral de x al cuadrado e a la menos 3x diferencial de x Entonces esta integral la vamos a resolver por el método de integración por partes Aquí como vemos, aquí tenemos una expresión algebraica y aquí tenemos una expresión exponencial Entonces la expresión algebraica es la que tiene la preferencia para ser u Entonces vamos a decir que este es u y este es diferencial de b Entonces decimos lo siguiente Decimos u es igual a x al cuadrado Luego diferencial de u es igual a 2x diferencial de x Y diferencial de b es igual a e a la menos 3x diferencial de x Y b va a ser la integral de e a la menos 3x diferencial de x Entonces esta integral, para integrar esto, para que sea b Vamos a ver el método de sustitución Entonces vamos a decir aquí que u es igual a menos 3x Luego diferencial de u es igual a menos 3 diferencial de x Donde de u sobre menos 3 es igual a diferencial de x Entonces estos tres elementos los vamos a sustituir aquí en esta integral Y nos va a quedar de la siguiente manera Decimos integral de e a la menos 3x Diferencial de x es igual a integral de e a la menos 3x Pero e a la menos 3x es u Entonces e a la u por diferencial de x El diferencial de x es du entre menos 3 Entonces pongo por du sobre menos 3 Entonces, decimos es igual Este menos 3 lo sacamos fuera de la integral Pasa como menos un tercio Va a quedar menos un tercio integral de e u diferencial de u Entonces nos va a quedar la integral de e a la menos 3x Diferencial de x es igual a menos un tercio Y la integral de e u al du es du Entonces es e a la u Y es igual a menos un tercio por e a la u Pero u vale menos 3x Entonces queda a la menos 3x Y esta es la integral que es igual a b La b de aquí La tenemos aquí Entonces vamos a poner menos un tercio por e a la menos 3x Entonces una vez que ya tenemos u du de b y b Vamos a solucionarlo por la interacción por partes Y acordemos de la fórmula que nos dice que la integral de u diferencial de b Es igual a u por b menos integral de b de u Entonces u de b ¿Quién es u de b? Es nuestra integración original Vamos a poner integral de x al cuadrado por e a la menos 3x Diferencial de x es igual a u por b Pero u ¿Cuánto vale? Aquí está x cuadrada Y b ¿Cuánto vale? Menos un tercio de e a la menos 3x Entonces va a ser x cuadrada por esto Va a ser x cuadrada que multiplica a b Aquí la forma dice que es b Entonces multiplica a menos un tercio de e a la menos 3x Luego menos integral b de u ¿Pero cuánto vale b? b, aquí está, menos un tercio e a la menos 3x Entonces ponemos menos un tercio de e a la menos 3x Que multiplica a du ¿Cuánto vale du? Aquí está, 2x diferencial de x Entonces aquí vamos a poner Que multiplica a 2x diferencial de x Entonces va a quedar Este que es nuestra integral original Le vamos a poner y lo integrar Aquí x cuadrada por menos un tercio de e a la menos 3x Va a quedar a menos un tercio de x cuadrada e a la menos 3x Luego menos por menos es más Luego aquí un tercio por 2x Entonces el un tercio sale y el dos también Entonces sale como más dos tercios integral de e a la menos 3x Por x diferencial de x Y entonces aquí si vemos Tenemos otra integral de que es e a la menos 3x Ahora es por x de x Entonces eso también lo vamos a integrar por partes Entonces aquí tenemos una exponencial Y aquí tenemos una algebraica Entonces dijimos la algebraica es u Y la exponencial es diferencial de b Entonces vamos a decir aquí Que u es igual a x Luego diferencial de u es igual diferencial de x Luego diferencial de b es igual a e a la menos 3x Diferencial de x Y b es igual a la integral de e a la menos 3x Diferencial de x Ya la integramos acá arriba E a la menos 3x de x Dijimos que era menos un tercio de e a la menos 3x Entonces lo que vamos a poner aquí La b es menos un tercio de e a la menos 3x Muy bien Otra vez decimos Ahora integral es igual Esto queda igual Ya está fijo Es menos un tercio de x cuadrada por e a la menos 3x Más dos tercios Y aquí vamos a integrar e a la menos 3x por x Por medio otra vez de la sub por partes Nos va a quedar Que multiplica Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula Otra vez U por b Entonces u ¿Cuánto vale u? Aquí está Y b Aquí está Va a ser x que multiplica a menos un tercio de e a la menos 3x Y luego menos la integral de b de u Pero b de u Aquí está b y aquí está de u Entonces por Por menos un tercio de e a la menos 3x Por Bueno aquí es integral Estamos aquí es la integral Menos un tercio de la 3x Por Y aquí es b de u Y de u es por dx Dx Y cerramos Va a quedar Integral es igual Esto permanece igual Menos un tercio de x cuadrada e a la menos 3x Más dos tercios Que multiplica Aquí menos un tercio va a quedar Menos un tercio de x por e a la menos 3x Y aquí menos por menos Más Este un tercio sale de la integral Un tercio ¿Sí? Y va a ser La integral de e a la menos Bueno por aquí Integral de e a la menos 3x Diferencial de x Cerramos Nos va a quedar Integral es igual A menos un tercio Aquí va a quedar igual De x cuadrada Por e a la menos 3x Más Dos tercios Que multiplica A menos un tercio De x Por e a la menos 3x Más Un tercio Y la integral de e a la menos 3x de x Ya la integramos acá E a la menos 3x de x Que es menos un tercio De e a la menos 3x Vamos a sustituir aquí La integral Esto va a ser por Aquí va a ser un tercio Un tercio Que multiplica a Menos un tercio De e a la menos 3x Y cerramos Uno por uno Uno por uno Tres por tres Nueve De e a la menos 3x Bien Ok Procedimos Esto va a quedar Esto va a quedar aquí De la siguiente manera Ya no estamos simplificando Aquí decimos que Aquí va a quedar igual Decimos Integral es igual A menos un tercio De x cuadrada E a la menos 3x Ahora este dos tercios Por un tercio Más por menos Menos Dos por uno Dos Sobre Tres por tres Nueve E a la menos 3x Pero aquí Más por menos Menos Dos por uno Dos Sobre Tres por nueve Veintisiete Veintisiete que E A la menos 3x Muy bien Entonces aquí tenemos Integral Igual Todos son negativos Entonces tenemos E a la menos 3x En los tres términos Lo vamos a sacar De factor común Y el un tercio Y lo vamos a sacar Negativo Entonces tenemos Menos Un tercio De e A la menos 3x Que multiplica Aquí Va a ser X cuadrada Aquí Va a ser Más Dos Tercios Para que tres Por tres Sea nueve De que De x Y luego Acá es Más Dos Novenos Cerramos Y aquí Ya podemos Decir lo siguiente Aquí podemos Lo siguiente Este menos 3x Lo podemos bajar Para que sea positivo Decimos Integral es igual Ponemos todo así Abajo va a quedar 3e A la 3x Y arriba Menos X cuadrada Más Dos Tercios De x Más Dos Novenos Y aquí Aparecería Nuestra total De relación C Y este Sería El resultado De Nuestra Integral Muy bien Sigamos Adelante No se vayan No se vayan